El Número de Socio Les voy a contar un poquito como me integré con el masaje Comencé en el 2006 en el Instituto de Viviana Bustos Con todo lo que fue cosmonatría, masajes capilares, masajes estéticos Después comencé con la parte holística donde me inicié en el reiki, yoga, toda la parte de energía, chakras Seguí con Marisa Cesarego con el masaje profundo Y luego con los chicos de la asociación Cañete y Horta Con el masaje deportivo y especificación en rodillas Lo que hoy les voy a presentar es un masaje descontracturante Que voy a anexar parte de la enseñanza de Marisa Cesarego Parte de la enseñanza de los chicos Horta y Cañete Del masaje deportivo Y parte de reiki como para finalizar Voy a utilizar esencia de manzanilla que es descongestiva Y ayuda a tranquilizar, a relajar Y el tema que elegí es Econcar de Znatakam Que es un tema que su significado es el maestro de la verdad Que irradia esperanza y protección Ese va a ser mi masaje Espero que les guste y lo puedan disfrutar Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.